A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Estar a tus pies Me inclino a ti, Señor Tú eres el amado de mi alma Quieres los pies, libre de mi alma Todo entrego a Ti Me rido a tus pies, Señor No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí Anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir Tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarás Nuestras vidas Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Angelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él En esta tarde Dile Señor Aquí estoy Si derrama tu gloria Señor Te anhelo Jesús Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu De tu poder De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Derrama tu espíritu Visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Es wird Derrama tu espíritu Si derrama tu espíritu Tertemps tu espíritu El alma Do Derrama tu espíritu Ter�� Even Te amo a tu amor, de tu amor Eres tú, quien está a la puerta y llamas Y yo abro y tú entras Y renuevas mis fuerzas y yo no soy igual Eres tú, quien conoce mis intenciones Y escudriñas el corazón Tú transformas mis pensamientos Y me guías a tu verdad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Oh, 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 oh Heredero de tu bendición Es tu amor Que cubre mis rebeliones Tú perdonas mi maldad Hoy me acerco ante el trono De la gracia eres tú Me escondite, tú me rodeas Con canciones de libertad Puedo estar siempre en tu casa Contemplando tu santidad Delante de ti yo quiero estar Caminar siempre en tu voluntad Hoy puedo decir que tu hijo soy Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Heredero de tu bendición Oh, oh, oh Generación 12 Grupo al músico Let's go Heredero de mi vida cambiaste Heredero no soy como antes Pues todo empezó cuando te encontré Ahora tengo un nuevo a aparecer Eres el que quita el dato y me sustento Eres el que me protege todo tiempo Eres el que conoce lo que siento Eres tú quien pagó por mi lamento Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia la que me sucede Eres quien me llena de paz Y nada me separará Ya no soy igual Es tu gracia la que me sostiene Eres quien me llena de paz Y nada me separará Yo soy, yo soy, heredero de tu bendición Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios, rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado estás You are mighty, never-ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmensible, mi Dios solo tú, solo tú Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran voz El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida al Rey del Rey Llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó la hora de adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora de adorar al Rey Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora saltando Amigos, uno, dos, y tres Amigos, uno, dos, y tres ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Que se oiga El poderoso de Israel Cántalo más fuerte Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebrando su poder Él es el poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos se oirán Y los ojos se oirán Y los ojos se oirán Los oídos de los ojos se oirán El cojo se oirán Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel No hay nadie como tú Señor Y los ojos se oirán Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Te despojaste Todo dejaste En el jardín del Getsemaní En gran angustia El cielo escucha La decisión del sábado Dejaste el trono Te humillaste Tomando mi culpa y condenación Con gotas de sangre La guerra ganaste Llevando cautiva La cautividad Oh la sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí Está aquí En soledad Clamaste al Padre Hagas en mí Tu voluntad Fue una batalla La muerte rugía Y en tu silencio El infierno cayó Oh la sangre Oh la sangre De Jesús Preciosa sangre Está aquí Oh la sangre Oh la sangre Oh la sangre De Jesús Oh la sangre Preciosa sangre Estaba aquí Estaba aquí Por su llaga Por su llaga Fuimos sanados En su sangre En su sangre En su sangre Está mi milagro Está mi milagro Oh la sangre Oh la sangre Oh la sangre Oh la sangre Preciosa Preciosa Sangre Está aquí Oh la sangre Oh la sangre Oh la sangre Oh la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Preciosa sangre Oh la sangre Oh la sangre Oh la sangre Oh la sangre Esta es tu proclamación Por la sangre derramada en la cruz Tendremos libertad en Cristo En claro, con la cruz Tendremos libertad Tendremos libertad en Cristo Vasco conmigo déjà еч точки de paz Po ya no ¡Xi Señor! Por la sangre Por la sangre de Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Están aquí Por la sangre Por la sangre De Jesús Preciosa sangre Preciosa sangre Están aquí Si cantamos Oh, 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 oh He decidido que la duda en la tormenta No podrá apagar la ilusión Y el soñar del más allá Aunque tardare tu respuesta y lo vea más el sol Jamás yo dejaré de creer en tu poder Mi confianza está en ti, Jesús Un nuevo amanecer encuentro en ti Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Luego amanecer encuentro en ti Creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y comprobado que eres fiel Y comprobado que eres fiel Tú nunca cambias, nunca fallas A pesar del silencio Tú sigues siendo Dios Con tu abrigo me has cubierto Y con tu mano me sostienes Eres la fuerza que me alienta Y en ti esperaré Mi confianza está en ti, Jesús Debo amanecer encuentro en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y yo creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Señor, en ti, en tu amor Señor, en ti confiamos Creemos en tu palabra, Dios Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Tu mirada sobre mí Eres el dueño de mi vida Jamás yo dejaré de creer en ti Y creo en ti, en tu amor Sé que nunca me avergüenzas Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti Jamás yo dejaré de creer en ti en ti Eres tu mi gran amor y la razón de mi existir Eres tu mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Y rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tu mi salvación Eres tu mi gran amor La razón de mi existir Eres tu mi respirar Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia En tu presencia Hermosa presencia En tu presencia Hermosa presencia Hermosa presencia Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, a quién iré Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi refugio ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? Si solo tú eres mi esperanza ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, Jesús?